Comienza a seguir en el río de la emoción, mire. El tarifo retrato, el tarifo, por tanto, está en la mesa de la arena. El santo, su tarea promesa, mire. ¡Oi, oi, oi, oi! Se dice que va el retrato y es con el lazo chompe. O dice, pintado el lazo, maestro, va a piscar el sector. Empieza para dar, empieza a piscar, empieza a piscar, empieza a piscar, no va a caer, no, ¿cierto? Para mirar a esto, entendiendo la que despliega. Cuando van a visitar esta tremenda plaza, vean este. Con el campaná, la verdad, los todos se llengan, el reto, se les trae, se me la vean. Y el otro, el reto, se llengan, el ponente de los traqueros, seguimos. Con esto, se toque, directamente el reto, se va del millón, la presión se viene de los traqueros, seguimos. ¡Oi! ¡Oi! Maldito de esta empresa de ranchos miradores, el mirador está presente y vean. Sulta que uno de los todos se llama Unirlo, se pierde elegancia total. Y ahora que se han adelantado, tienen que soltar a solo vaqueros. El último lazo pagado se llama el soltar. Lo único buscado por parte de esos vaqueros es el de la visión. Vemos la pasada de estos agentes, pasan los amigos, busquen y vengan. Le viene ahí el momento por todo para entregarles de toda la empresa de rancho. Esparramen otra música. Esparramen otra música. Le van a escorrerles, saludos también a todos. Los filenos ahí al venciales y un rejame de... El rejame que es a salir de adelante, tenemos ahí el maneto. El Saúl Jiménez de Sierra Papakey. Saúl Jiménez de Sierra Papakey. Saúl Jiménez de Sierra Papakey. Saúl Jiménez de Sierra Papakey.